Mi nombre es Alejandra Cantor, soy dueña de mi propia empresa desde el 2012, se llama Bunkagraph SAS, está ubicada en Yopal, Casanare, es una agencia gráfica digital, nos dedicamos al diseño de páginas web, marketing digital, publicidad y diseño gráfico y decidimos no desaparecer. Nuestra empresa como brinda servicios de tecnología, hemos tenido que estar a la vanguardia con herramientas tecnológicas. Estas herramientas se las ofrecemos a nuestros clientes y les ayudan en sus procesos también a nosotros en nuestros procesos. Nosotros en nuestra empresa utilizamos herramientas como Google Hangouts o Skype, utilizamos también herramientas como Asana, que son aplicaciones gratuitas, utilizamos WhatsApp también, bastante para la comunicación directa con nuestros clientes. Utilizamos herramientas que trae Google, como las hojas de cálculo, que es básicamente Excel, pero está en la nube. Yo le aconsejaría a los empresarios a que no le teman a la tecnología, a que empiecen a utilizar herramientas que son prácticas y están al alcance y que les ayuda a mejorar sus procesos, les ayuda a mejorar sus tiempos de entrega. Pueden expandirse así como nosotros, no solo localmente, sino globalmente. No desaparezcas, transformate.